Bienvenidos a El Futbolero 77, el espacio donde el fútbol es protagonista absoluto. Aquí hablamos de goles, tácticas, pasión y sudor en la cancha. ...puntos acá en este recinto deportivo, así es que todo listo, todo preparado. Usted no se pierde ningún detalle. El árbitro dice, vámonos a jugar. Ha iniciado entonces el cotejo entre el Imperio Kiché FC contra la representación de la democracia. Kiché FC ha iniciado, ha iniciado el cotejo los primeros 45 minutos de paro. ...por estar pendiente de lo que sucede en el estadio municipal de la zona número 5 y atención porque se espera Justin Hernández. Es la representación del Kiché. ¡Bulpe de cabeza! ¡Bulpe de cabeza! ...gol, gol, 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 gol del Imperio. ¡Cántelo, grítelo! ¡Golazo del Imperio! ¡Qué manera de cerrar la pinza de pierna derecha! ¡Bulón al fondo! ¡Nada que hacer por el cancerbero Edgar Matías Ruano Navarijo! Termina, termina el balón al fondo con el primero, el Imperio. ...20 al minuto 3 con 30 segundos de partido. Puso el gol para el Imperio Kiché FC que tiene a su favor los tres puntos. ¡Atención! ¡Bulga continuación! ¡Han invitado de la zona para la lucha! ¡Bulgol, gol, 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 gol! ¡Bulazo del Imperio Kiché FC! ¡Bulazo al ritmo del Rey Kiché! ¡Sí, señor! ¡Aplaude el público! ¡Bulazo del Imperio Kevin Kevin! ¡Bulazo del Imperio! Buena presión alta que surte efecto y lo decíamos al inicio. El caso de la presión que hace Ezequiel Dennis logra que se equivoque la saga de la democracia, recupera bien el balón y le deja servida a mandeja de plata a Wilson Pineda, que se saca a su adversario, al portero de la... ...quichelense, mientras tanto se perfilan para ejecutar un tiro libre. Rome, fútbol en el comentario se viene con todo el Imperio. Gracias, mi estimado Willy Ortiz, será la representación del Kiché FC. El Imperio busca hacer daño, busca redame. ¡Bulazo al asazo, saco, 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 saco! ¡Bul! ¡Gol! La bandera listera para el conjunto visitante de la democracia El balón, atención porque sigue amenazando Buscando hacer daño el conjunto de la visita El conjunto verde y amarillo de Cafetaleros La democracia se levanta Una vaselina terminó yéndose sobre el travesaño de Jonathan Dávila No pasa nada Y el balón termina al centro Una vaselina terminó yéndose sobre el travesaño de Jonathan Dávila No pasa nada En esa pelota que terminó bañando el arquero Jonathan Dávila Y descuenta la democracia al minuto cuarenta y uno Mi estimado Cinco de Santa Cruz del Quiché A media altura el servicio Cuidado con esa jugada El remate ¡Gol! ¡Gol de la democracia! ¡Gol de la democracia! Un balón suelto Ahí termina Metiendo el zurdazo Balón al fondo Y consigue el tres por dos el equipo de la democracia Mi estimado Willy Ortiz ¡Gol! Los que alguna vez Aunque sea por error pisamos un terreno de juego Y tuvimos algún entrenador con algo de experiencia Que nos decía Los despejes de la defensiva